Esto es un poco el objetivo del Museo de la Historia Urbana, recuperar esos datos, esas fotos, esos relatos, en este caso condensados en un libro, que va a ser el primer libro de una colección de una gran cantidad, en donde vamos abordando la historia de diferentes asociaciones, en este caso el Club Esportivo Álvaro Verde, una institución con más de 102 años, que además también recrea la historia del barrio Comandante Cabó, de su gente, sus hinchas, sus dirigentes, es ir abordando cada rincón de la ciudad, con sus comunidades, con sus historias, y creo que qué mejor ejemplo, y como lo decía Carlos, que hoy tengamos la oportunidad de irlo tomando, irlo plasmando por escrito y ir recuperando la historia de cada lugar nuestro. ¿Este programa, Intendente, está plasmado para las instituciones deportivas de todo capital? No, está plasmado para todos, hasta hace poquito acá tuvimos una muestra de todo lo que fue el barrio ferroviario, en donde sí hizo un gran trabajo con personas que incluso hoy no están, porque fue un trabajo de hace dos años, en donde vos vas recuperando el relato de personas que cuentan cómo era ese barrio hace 50, 60 o 70 años, en este caso si ustedes a sus espaldas ven las imágenes que tienen de Don Wilson viendo el partido subido a una escalera a través de una pared adobe y de alambre de púa, bueno, él tampoco ya está, pero bueno, la idea es poder retener esto en la memoria urbana, este es el sentido del museo de la historia urbana, y esto lo vamos a hacer con todas las comunidades, y muchas veces lo vamos haciendo a petición o por iniciativa de diferentes comunidades, así que estamos para ello, esto es de todo, desde la ciudad capital estamos abiertos a todo para que vayamos trabajando en nuestra historia.